Hay muchas cosas que no entendemos en nuestra vida o en el mundo. ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué una catástrofe? etc. Creo yo que el mundo del cine nos ayuda a entender un poco más. Una película solo la entendemos hasta el final, hasta que se da el desenlace. Si tú te sales del cine o apagas esa película, pues no vas a entenderla. Te vas a quedar con dudas. Vas a quedarte con una visión parcial de esa historia. Lo mismo sucede en nuestra vida. La vida solo tiene sentido hasta el final. Solo cuando esperamos el desenlace. Solo cuando se han acomodado todas las piezas. Cuando Dios coloca todo en su lugar. Y la tentación nuestra es tirar la toalla a lo largo del camino. Cuando las cosas se ponen difíciles, renunciar, darnos por vencido. No. La vida la vamos entendiendo a medida va pasando. Fíjate, el Evangelio de este día tiene como esa idea de fondo. Mateo capítulo 10, versículo del 16 al 23. Toda la primera parte es un panorama oscuro. Dice Jesús, miren que los envío como ovejas entre lobos. No se fíen de la gente. Los van a traicionar, los van a azotar. O sea, es un panorama realmente aterrador. Pero hasta el final viene como la clave de interpretación de este texto. Todos, continúa Jesús, les odiarán por mi nombre. Y aquí está lo importante de todo esto. El que persevere hasta el final, ese se salvará. La gran tentación, repito, es renunciar a mitad del camino. Y no esperar el desenlace de todo eso. Les pongo un par de ejemplos. José, en el Antiguo Testamento, era el último de todos sus hermanos y le tenían envidia. Sus hermanos quisieron matarlo incluso. Pero después terminaron vendiéndolo. Si uno solo se queda con esta visión de esta historia, no tiene sentido. Solo vemos una injusticia. Pero después vemos la historia continúa. Ahora, José llega a Egipto, allá se convierte en el administrador del granero. Y luego su familia padece hambre y van a Egipto y son alimentados por José. Si solo nos quedamos con la primera parte de la historia, no entendemos. Pero cuando va pasando el tiempo, entendemos las cosas. Como en la historia de José. Lo mismo en la historia de Lázaro. Lázaro era un gran amigo de Jesús. Pero cuando se enfermó, Jesús estaba ausente. ¿Para qué queremos un amigo poderoso si está ausente cuando estamos enfermos? Y incluso las hermanas le reclaman a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero si continuamos con la historia, nos damos cuenta que ese no es el final. Jesús llega, aparentemente ya no había nada que hacer, y resucita a su amigo Lázaro. Todo tiene sentido cuando esperamos el desenlace. El mismo Jesús es un ejemplo de esto, por supuesto. Cuando se da todo el juicio contra Jesús, pues parece que está venciendo el mal. Cuando lo crucifican, parece que ahí está derrotado Jesús. Pero si perseveramos, si continuamos, nos damos cuenta que Dios tiene una palabra más fuerte incluso que la muerte. Y resucita de entre los muertos. Pues esa es nuestra vida, hermanos, como una película que tiene el desenlace si esperamos que esa historia continúe. Si solo nos quedamos con un evento de nuestra vida, con un episodio, probablemente no le encontremos sentido. No entendamos por qué sucede esto. Si nos fijamos solo en la traición de los hermanos de José, solo nos fijamos en la muerte de Lázaro, solo nos fijamos en la crucifixión de Jesús. Jesús no tiene sentido la historia, pero si esperamos hasta el final, el desenlace ahí es donde cobra sentido toda la historia. Este evangelio no es un evangelio pesimista. Al contrario, nos quiere alentar. Después de todas estas cosas difíciles que tengan que enfrentar, después de que hayan pasado todos estos sufrimientos, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Querida hermana, querido hermano, no tires la toalla antes de tiempo. No te salgas a media película, porque no vas a comprender toda la historia. Persevera hasta el final, el que persevere, dice Jesús, ese se salvará. Y es lo que nos ha prometido Jesús. A donde yo voy, ahí quiero que estén ustedes. Voy a prepararles un lugar. No te desanimes, persevera hasta el final. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Rezo para que todos vayamos al cielo.